Ella nos repartía alegría, ella nos daba tanto cariño, ella no comía por sus niños, ella nos dormía con sus mimos, ella nos daba siempre consuelo, ella que amaba tanto la vida, ella con su nombre tan bonito, ella consuelo nos dio la vida, puede que después de tantos años, puede que alguno haya olvidado, puede que alguno aún la sienta, puede que siempre esté a nuestro lado, consuelo tu linda madre, tus ojos aún me miran, tus manos aún me acarician, no hay nada como una madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!